¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por la invitación y acá andamos luchando por nuestros sueños y acá con muchas ganas y esfuerzo para ver qué podemos lograr en este país. ¿Cuándo empieza lo que es la fortaleza? Pues no tenemos mucho tiempo, comenzamos en marzo del 2011 y acá andamos luchando y con muchas ganas esperamos que nuestros sueños se hagan realidad y vamos a echarle ganas. ¿Y su nombre y qué es lo que hace en lo que es en la agrupación? Mi nombre es Santiago Córdoba, soy salvadoreño y soy primera voz. Y aquí tenemos a... Abelino Mendoza, segunda voz de la agrupación La Fortaleza y aquí vinimos también a... Gracias a la invitación que tú nos brindas y el apoyo que tú nos brindas a nosotros, tus amigos de La Fortaleza y gracias y también quiero mandar saludos a todo nuestro público que nos apoyan, a nuestros seguidores. Gracias. Y aquí tenemos a... Mauricio, soy tecladista de La Fortaleza. Y aquí... ¿Qué tal? Yo soy Sammy Durán y yo me encargo de los saxofón. Y aquí tenemos... Mi nombre es Mario Córdoba, salvadoreño, percusionista de la banda La Fortaleza. Soy Antonio Nemesio, tamborero de La Fortaleza. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Lara y toco la tuba en La Fortaleza. Ecto Morales, soy el timbalero de La Fortaleza. Bueno, ¿cómo se sienten aquí en lo que es en sus presentaciones? Que si no más no recuerdo fue anoche, tuvieron una presentación. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? Pues muy bien, acá un poco desvelados, pero con ganas de seguir adelante y acá cada quien trae su sueño y pues nosotros traemos un sueño que es llegar a ser reconocidos por el público. México, Estados Unidos, México, por el mundo y acá andamos haciéndole ganas. Díganos, ¿cuentan con alguna producción ahorita o están trabajando en eso? Pues ahorita andamos en eso grabando. Tenemos unas tres rolas que hemos grabado por ahorita que tenemos sonando en la radio y esperamos que con esas podamos hallar un poco más de reconocimiento para nosotros. Entonces, ¿cómo es lo que es los integrantes de La Fortaleza fuera de los escenarios? No, pues es muy divertido acá con todos los muchachos porque nos divertimos mucho y mucho cotorreo y reír y gozar de todas las cosas que hacemos nosotros mismos. ¿Solteros, casados? Solteros. Bueno, algunos otros ya, pero sí, ellos están respetando mucho sus parejas y pues ellas confían mucho en ellos y ellas saben también el esfuerzo que ellos traen aquí en esta agrupación y es para, ¿me entiendes? Es para sacar a la familia adelante y pues, como te digo, nosotros todos los que salimos de nuestras casas salimos por un sueño a echarle ganas para sacar al pan de cada día. Y gracias a nuestro público que nos apoyan y nos brindan su apoyo, pues ya ves, ahorita este año nos está yendo muy bien y tenemos muchos eventos. Y aquí en lo que es el estado de Iowa, Kansas, Houston, y para todo lo que es la Unión Americana, pues está saliendo mucho trabajo y estamos muy contentos. Y gracias a todos ustedes también por portarlos un granito de arena en estas entrevistas. Gracias allí al fotógrafo, al camógrafo, gracias también y aquí a mis compas también que le están echando ganas también y los sentimos muy orgullosos. Gracias. Bueno, pues ahí comentó un poquito de sus presentaciones. ¿Algo otros lugares donde se vayan a presentar? Pues ahorita tenemos varias presentaciones a Minnesota, Chicago, acá todo Omaha. Tenemos muchas presentaciones y así es que vamos a seguir adelante y echándole muchas ganas para lograr nuestros sueños. Hablando de sueños, ¿qué sueños todavía le falta por cumplir a Fortaleza? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues queremos, digamos, estar en programas de televisión, ver cómo reacciona la gente viéndolos en televisión. Ya ves que ya cuando tú sales en la televisión, dices, no, pues ya eres famoso. Y pues a lo mejor así, con el esfuerzo de todos nosotros, pensamos que podemos lograr hacer realidad nuestros sueños. ¿Algo que quiera agregar, señor? No, pues como dije mi compañero, darle las gracias a la gente, al público, que gracias a ellos hasta ahorita, a pesar que tenemos poco tiempo, tenemos dos años, estamos ocupados cada mes, y gracias a ustedes, ahí les queremos echar ganas y tratar de sacar algo para ellos. Como nosotros, como nosotros tenemos un sueño, también ellos tienen un sueño, y como dice mi compañero, esperamos el apoyo de ellos para poder ser alguien. ¿Algo que quiera decir a su público? Bueno, más que nada, queremos saludar y agradecerles a la gente que se presta para ver este tipo de entrevistas, ya que a veces no quieren ahí, dicen, no, pues los conocemos, pero se dan el tiempo de mirar lo que uno viene aquí a demostrarles, como para que se enteren que estamos para tratar de hacer nuestro sueño realidad, que es llegar a un nivel más mejor, de que la gente nos conozca más acerca de estaciones de radio, televisoras, y bueno, ya mis compañeros, ya te dijeron varios lugares donde vamos a estar presentándonos, y pues aquí tenemos a más compañeros, si te quieren, a lo mejor se nos fue por ahí un lugar donde nos vamos a presentar y no nos acordamos bien, más de alguno de ellos se puede acordar para que te diga. No, pues antes que nada, yo le quiero pedir mil gracias a Dios por estar en este grupo, y le pido mil gracias a nuestro público que nos apoyen. Sí, primeramente, darle gracias a Dios y un saludo a todos los fans, a toda la gente que nos escribe en Facebook, en YouTube, y decirle, invitarles que el sacrificio, bueno, más que todo el sacrificio de un artista, que ese sacrificio sea el éxito de tu sonrisa, de que tú disfrutes cuando nos escuches a la banda Fortaleza, ¿eh? ¿Qué nos trae de diferente lo que es Fortaleza a las otras agrupaciones? ¿Qué nos trae de diferente? Bueno, mira, lo que pasa que a veces la gente se confunde mucho cuando escucha banda Fortaleza, porque a veces muchos creen que es una banda de 17, 18 músicos, entonces nosotros nos caracterizamos más como tecno-banda, o sea, sí traemos instrumentos metales, ¿verdad? También a veces dicen, no, no miramos la tuba, ya ves que miran que la tuba grandota, nosotros la traemos sampleada en teclados. Entonces, somos algo diferente a las bandas, porque te digo, como ahorita estamos aquí empezando con la agrupación, somos un poquito más versátiles, pero con un estilo como tecno-banda, porque luego nos preguntan, no, ¿tocan cumbias o tocan eso? Sí, sí tocamos todo eso, pero al estilo más como tecno-banda, porque estamos tratando de agarrar un solo estilo, para que la gente nos identifique con un solo estilo. Eso es muy importante, y ¿con cuál agrupación les gustaría una vez estar en alguna presentación? ¿Alguna agrupación? Bueno, yo creo que mis compañeros y yo, no es tanto el de estar con una agrupación grande, sino nosotros, con tan solo estar en un escenario, nos sentimos felices, porque estamos haciendo algo que nos gusta. Si nos toca un día tocar con, alternar con bandas, grupos, ya de fama internacional, pues es un gusto para nosotros, porque conocemos a las personas, convivimos con ellos y todo, pero como te digo, para nosotros, el estar en un escenario, sea la agrupación que sea, para nosotros es lo mejor. Ok, bueno, pues voy a pasar aquí una vez más con cada uno de los integrantes, para que si gustan algo agregar a través de Domingos de Fama, díganos, ¿algo que quiera agregar ya para finalizar la entrevista? No, pues cómo no vaya, agradeciéndole a ustedes a Domingos de Fama por la invitación que nos hicieron, y saludos a todo el público que nos apoya, a todos los que nos textean por el Facebook, muchas gracias, se les agradece mucho, y esperemos estar algún día en su pueblo, en su ciudad, y gracias por todo, y acá seguimos echando para adelante la fortaleza. ¿Algo que quiera agregar para finalizar la entrevista? Pues como dijo mi amigo ahí, gracias a todos, gracias a mi gente bonita de aquí, de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, que los apoyan, y gracias también a la gente de México, que están portando mucho apoyo para la banda, para el grupo, perdón, y a toda mi gente, también a todos mis paisanos, un saludito también a la raza de Centroamérica, nos sentimos orgullosos también, y allí para la gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta toda la gente que los escuchan, pues de todos los países, no estamos, y gracias por la invitación, y como te decimos, nos sentimos muy orgullosos y felices de estar acá, en este bonito lugar, en el estado de Ayua, y pues gracias a tú por la invitación, y gracias allí al Camobrajo también, gracias, le agradecemos muchos, allí a, no sé, uno de mis compañeros también quiere agregar algo de esta bonita entrevista, y pues lo sentimos orgullosos, y gracias también allí a nuestro manager, también a Enrique Solís, de que es Merito Durango también, que los anda promocionando, los anda, como el promotor de nosotros, pues, que los anda moviendo para todos, lo sentimos muy orgullosos trabajar con él, gracias. Gracias, algo que quieran, un saludo mandar a sus paisanos de donde es, nomás un saludo para la raza de Guatemala, algo que quiera agregar para finalizar, no, pues darle gracias a los fans que siempre nos acompañan en las presentaciones, y espero pronto verlos en un pueblo cerca de los fans, pues, ¿Algo que quiera agregar? Sí, primero, agradecerte la oportunidad, y mandarles un saludo a todos los fans de Facebook, a toda la raza de todo el mundo, todos los que nos escuchan, y principalmente, pues, también un saludo a mi país, a El Salvador, a todos los fans que siempre también están escribiendo la página de la Banda Fortaleza, y a ustedes de Domingo Fama, que nos han dado la oportunidad, gracias. Quiero mandar un saludo hasta el estado de Michoacán, saludo a toda mi familia, y me siento muy contento con mis compañeros La Fortaleza. Bueno, este, sí queremos agradecerte por la invitación de hacer esta entrevista, y queremos, este, ahí anunciarle a la gente que, pues, nos invite, nos acompañen, a seguir, este, mirando lo que uno pone en el Facebook, en los videos de YouTube, este, por ahí, si desean saber alguna información de la banda, este, ahí pueden mandarnos un mensaje, un comentario, ahí, este, les vamos a dar la información, y les recordamos que ahí tenemos, este, varias de las canciones que ya se han grabado, para que las escuchen, y, pues, saludar a toda la gente, más que nada, a los que miran esta entrevista. No, sí, quiero mandar un saludo para, para Chihuahua, y todo el estado de México, Centroamérica, darle las gracias, como dijo mi compañero, a ustedes, que nos dan la oportunidad de presentarnos aquí, esperamos nuevamente, venir nuevamente, próximamente, un tiempo después, y, pues, como, que nos sigan en Facebook, YouTube, Twitter, tenemos ahí cuentas, ahí nos pueden conocer, para los que no nos conocen, para los que nos conocen, ahí esperamos sus likes, como dicen, pero como quiera, gracias gente, bonita, y gracias a todos. Gracias, bueno, pues, yo de mi parte, les agradezco por su tiempo, por esa entrevista, y permitirnos conocer un poquito más de ustedes, y, este, y pues, gracias, y esperamos aquí, tenerlos de nuevo muy pronto, aquí en lo que es, los estudios de Domingos de Fama, y yo me despido con, ¡La Fortaleza! Bueno amigos de Domingos de Fama, de mi parte, esto ha sido todo, estén pendientes, que les tengo muchas sorpresas, y mil gracias por el apoyo, y recuerden, busquen Domingos de Fama en Facebook, ya saben, que es lo que tienen que hacer, es entrar, y buscar Domingos de Fama, y darle like, y en el YouTube, pueden buscar videos, ahí les tengo toda la información, de acerca de Domingos de Fama, y pues, mil gracias por su apoyo, y pues, reportando para Domingos de Fama, J.K. Ramírez. Gracias, gracias. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo decirle que te amo? si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, yo le dije que no, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas, ni me hagas más daño, ya no, Perdóname, pero así fue La pobreza Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves ya no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ya no te aferres 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 Ya no te aferres